Desde los estudios de Telepasto, Universidad de Nariño, esto es Paso Noticias. Saludos a todos los televidentes, esto es Paso Noticias. Gracias a nuestros seguidores de Claro 930, Legón, Telecomunicaciones, Canal 97, TV Colombia Digital, TV Net, Tambovisión, Sistemas Palacios y el Canal Zoom, producido por instituciones universitarias colombianas y en una plataforma internacional con la Universidad Técnica del Norte de Nibarra, Ecuador. Gracias por centros, nos está en la información de Paso y Nariño. A continuación, los titulares del día. La semana de receso en el municipio de Pasto, un periodo crítico para la accidentalidad de tránsito. Seis víctimas fatales se presentaron. Se realiza la entrega oficial del proyecto de intervención de la Carrera 19 entre el Barrio Centenario y Hospital Civil. En el set de Paso Noticias, hoy el ex marxista olímpico Luis Fernando López. En los deportes, se cierran las inscripciones para participar de la Media Maratón Pasto 21 de Octubre. Esto es Paso Noticias. Se realizó la entrega oficial del proyecto de intervención de la Carrera 19 entre el Barrio Centenario y el Hospital Civil, obras que tuvieron una inversión de 10.400 millones de pesos y que benefician a 90.000 habitantes del sector nororiental de la ciudad. La empresa de obras sanitarias y alcantarillado de Pasto, Empopasto, realizó la entrega oficial del proyecto de la Carrera 19 entre el Barrio Centenario y el Hospital Civil. Estamos muy contentos de entregarle a la comunidad el sector del Centenario, la Carrera 19 que nos llega hasta el Hospital Civil. Esta es una obra con un presupuesto cercano a los 10.000 millones que realmente nos muestra la importancia de que aquellos barrios que estaban un poco alejados de la ciudad también tengan el mismo tratamiento y puedan disfrutar de lo que ya se había hecho en los inicios de la Carrera 19. Pero además es muy importante la obra porque nos va a conectar con Cujacal y tener el ingreso a lo que es la vía perimetral. Esto nos permitirá ingresar desde el túnel fácilmente al centro de la ciudad. Requerimos todavía de algunas obras complementarias como serán reductores de velocidad o cruces para peatones, pero realmente estamos ya en la condición de que Tránsito nos pueda brindar estos servicios para que los ciudadanos disfruten de la mejor manera una obra tan bonita como la que se entrega hoy. Se intervenieron 1.2 kilómetros de longitud vial y 7 kilómetros de redes de acueductos y alcantarillado. Más de 10.000 metros cuadrados de pavimento, cerca de 400 empleos que genera, cerca de 10.000 millones ejecutados con un ahorro del 4% sobre el presupuesto total de la obra. De tal manera que todas las cifras indican que la obra fue un éxito, mucha participación comunitaria en los detalles, sobre todo de última hora, para recibir sus andenes, para las acometidas, incluso para restaurar ecológicamente algunas zonas que son posibles de hacer restauración ecológica. Se lo hicieron así, de tal forma que conjuntamente con Avante, el municipio, el señor alcalde, pues al frente de este tema, obviamente, pues conjuntamente con el sistema estratégico de transporte, haciendo la tarea. Nos encomendaron de entregar esta obra tanto en hacer el sistema hidrosanitario como el pavimento y las obras de urbanismo en un convenio con Avante. Se lo entrega totalmente a satisfacción con la comunidad y con las entidades que hemos estado laburando durante estos 18 meses de trabajo que dura esta obra. La obra fue recibida por la comunidad a total satisfacción. Gracias a Dios se cumplió el objetivo. Nosotros como Comité VEDOR estuvimos desde el momento en que dio inicio hasta este momento. Mucho compromiso de parte de Avante, de Empopasto, de la administración, como todo proceso, tiene sus pros y sus contras, pero gracias a Dios los pudimos superar. El alcalde también informó que ya existe la planeación y el presupuesto para lograr la interconexión de esta obra con la perimetral. Ya está el presupuesto necesario, está hecha la planeación y esperamos, si no es al final de este año, a comienzos del próximo, pero terminarla desde luego en esta administración nos quedará una conectividad muy apropiada desde el túnel al centro de la ciudad, que era lo que no teníamos y realmente tocaba hacer un recorrido muy grande para llegar por la perimetral. Reductores de velocidad y mayor señalización se dispondrán para velar por la seguridad vial en esta obra que desde hoy descongestiona el sector de la ciudad. La semana de receso en el municipio de Empopasto fue un periodo bastante crítico para la accidentalidad vial. Seis víctimas fatales se presentaron en donde las motocicletas están involucradas, lo que ha llamado poderosamente la atención de la Secretaría de Tránsito y Municipal, que obliga a tomar medidas un poco más drásticas, según el secretario de la entidad. El secretario de Tránsito del municipio informó que la semana de receso en el municipio fue crítica en materia de accidentalidad. Se presentaron accidentes al finalizar el anterior mes, septiembre, y desafortunadamente muchas de las personas que fueron a centros hospitalarios fallecieron. Es una semana supremamente crítica, con el reporte son seis víctimas fatales. Esto nos llama toda la atención y tenemos que ordenar y reprogramar muchas cosas para que esto no pueda volver a repetirse. Los accidentes se presentaron a altas horas de la madrugada y algunos en la perimetral. Hacer llamado a los señores conductores de vehículos tipo motocicleta, que es el vehículo con mayor frecuencia en el compromiso de los accidentes. Vamos a adelantar diferentes operativos, tanto diurnos como nocturnos, al igual que hay un número grande de víctimas y heridos y accidentes sobre la vía perimetral. Vamos a acudir a DITRA para que conjuntamente veamos qué podemos hacer para evitar y que ellos puedan hacer unos operativos en ese sector y no se presenten mayores accidentes. Exceso de velocidad y consumo de alcohol, las principales causas. Investigación, proyección social, calidad educativa. Esta es la información de nuestra Academia, que es noticia. Bueno, como una de las estrategias que se han discutido y definido dentro del grupo de docentes de la Universidad de Nariño, estudiantes, empleados y trabajadores, hay una serie de actividades que se van a desarrollar a lo largo de esta semana, justamente considerando que el día 17 de octubre se define el presupuesto nacional. En tal sentido, el día de mañana, el 17 de octubre, está programada una marcha pacífica, obviamente en apego a la Constitución y la ley, que saldrá en horas de la tarde, desde Torobajo y desde las sedes de las Acacias, hasta llegar al Parque Nariño. Estamos invitando, obviamente, a nuestra comunidad universitaria a vincularse en este proceso fundamental y crucial en este momento en el cual estamos defendiendo la educación pública colombiana. Y el día jueves, los estudiantes han programado nuevamente una asamblea con el fin de tomar una decisión definitiva después de que tengamos mañana el resultado del presupuesto nacional. Las madres comunitarias pertenecientes a la Central Unitaria de Trabajadores CUD en el departamento de Nariño denunciaron esta mañana algunas irregularidades en el manejo y control de las votaciones para las curules en esta representación, al parecer por parte de algunos miembros que tendrían intereses privados dentro del fuero sindical de la CUD, esto según sus denuncias. Un grupo de madres comunitarias de la región adelantaron una manifestación en las oficinas de las Centrales Unitarias de Trabajadores de Nariño. Ellas reclamaban claridad por la anulación de varios votos en las elecciones de esta organización, los cuales le permitían una mayoría de curules en la mesa directiva de la CUD regional. Es una notificación de una tutela que presentaron a un compañero, un profesor que quiere anularnos la votación que hubo en Tumaco. Son 474 votos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ellos no quieren es que yo tenga tres curules porque el trabajo se ha hecho. Mire, a nivel del departamento hay 6.608 trabajadoras de la primera infancia y tuvimos una votación de 3.400 votos. Entonces, ¿qué ha pasado? Los profesores, quien denuncia, quien puso la tutela, quiere él subir al cargo, pero anulándome la votación mía. El grupo de madres comunitarias que se dio cita en las instalaciones de la Central Unitaria de Trabajadores encontró que algunos miembros de esta entidad que aún laboran sellaron arbitrariamente el despacho de la CUD para impedir el ingreso y la verificación de la documentación pertinente, causando incomodidad entre los asistentes. Sin ningún tipo de autorización, ninguna competencia, nos sellan la oficina de la CUD como si ellos tuvieran la responsabilidad de custodiar todo lo que se encuentra en nuestra oficina. Es más, hay orden de abajo de los conserjes de Simana que nos impiden ingresar a nuestro sitio de trabajo. Yo soy el nuevo presidente de la CUD Nariño. No he autorizado a nadie para que ponga este tipo de impedimento al trabajo normal que tiene que desarrollarse en la CUD. El grupo de madres afectadas denunciaron que esta es una clara violación a los derechos de elegir y ser elegidos y desde ya analizan la posibilidad de entablar demandas judiciales para las personas que han actuado de forma arbitraria en esta situación. Una pausa con los mensajes que hacen parte de nuestra programación y regresamos con toda la información de la actividad deportiva. Este contenido es publicitario. Artículo 10 de la Ley 680 de 2011. Circular número 30 de 2014. Autoridad Nacional de Televisión. ANTV. Si aún no ha pagado su impuesto vehicular 2018, le tenemos una buena noticia. El plazo para pagarlos sin sanción se amplió hasta el último día hábil de operación bancaria del mes de diciembre de 2018. Usted podrá descargar su recibo de pago solo con el número de su placa a través del portal impuestovehicular.narino.gov.co.portalnarino. Ingresando en la pestaña de vigencias pendientes y luego en imprimir. Se puede pagar en línea o en las oficinas del Banco de Occidente y Banco Agrario. Si alguna vez vendió un carro por traspaso abierto y ante la autoridad de tránsito continúa como propietario, lo invitamos a acercarse a nuestros puntos de atención y consultar si existe alguna deuda a su nombre. Este es un mensaje de la Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Rentas, Gobernación de Nariño, Nuevo Gobierno. En JHWeb creamos estrategias únicas para ofrecerle una mejor experiencia a tus clientes. Ingeniería de software a la medida, diseño gráfico y contenidos multimedia, apps, marketing digital. Estamos ubicados en el Centro Empresarial Valle de Atriz, locales 249-250. Sistemas Palacios es Internet para todos. Diez años conectando el departamento de Nariño. Con servicios de Internet, televisión, Wi-Fi, domótica, circuito cerrado de televisión, transmisión de datos, data center, seguridad informática. Una empresa amigable con el medio ambiente. Sistemas Palacios es Internet para todos. Comunícate con nosotros y síguenos en redes sociales. No te descuides. Participa en el octavo simulacro municipal de evacuación por sismo. Continúa preparándote para actuar de manera adecuada. Recuerda, miércoles 24 de octubre, 9 de la mañana. Miércoles 24 de octubre, 9 de la mañana. Regístrate en www.gestiondelriesgopasto.gov.co Infórmate, planifica y responde. Alcaldía de Pasto, Pasto Educado, Constructor de Paz. Servicios que presta Pasto Salud S. Consulta médica, consulta prioritaria, consulta odontológica, consulta de enfermería, consulta de psicología, vacunación, programa de promoción y prevención. Laboratorio clínico, toma de muestras, sala ERA, servicio de urgencias, observación, hospitalización, atención de partos, toma de rayos X, toma de ecografías. Porque su salud es importante para nosotros, estamos dispuestos a brindarle una buena atención con dedicación y respeto. Una vez más, la selección ariño de boxeo no cuenta con el apoyo económico para poder asistir en la Copa del Pacífico en Ecuador. Los pugilistas, a través de este medio, manifestaron su inconformismo porque tienen que competir con sus propios recursos. Porto Viejo tendrá la oportunidad de ver en acción a los mejores pugilistas del continente en la decimotercera edición del Torneo Internacional Masculino y Femenino de Boxeo Copa del Pacífico, que comenzará este jueves en el Coliseo Mayor del Complejo California de Fede Manaví. Nariño, como Colombia, viaja con sus propios medios ante la falta de respaldo por parte del ente regional. La preparación ha sido muy fuerte, entrenando duro como siempre, dando resultados en todos los campeonatos de atrás y no, muy ofendido con la Secretaría también porque a este campeonato que vamos a ir, vamos a ir con recursos propios de nosotros y muy mal hecho que con tiempo se había dicho de este campeonato, de esta Copa Cinturón de Oro en Puerto Viejo, que se va a realizar internacional y igual en este campeonato siempre nos ha ido bien y pues aquí un poco triste porque no se recibió todo el apoyo de la Secretaría. Pugilistas quienes representarán a Nariño tienen que invertir su dinero para poder competir. Cada uno más o menos va a ir con recursos propios, como de 250 mil pesos más o menos. Ahora, última hora fue que el profe Vera me dijo que cada uno saque su bolsillo, así que ya vamos a ir y entonces nos pusimos de acuerdo y vamos a ir con recursos propios. Milton Castillo subirá al ring en la categoría de los 91 kilogramos. Y el conjunto Deportivo Pasto en una pobre presentación perdió con millonarios por la mínima diferencia. Repasemos las estadísticas, tabla de posiciones, descenso, próximo encuentro que será de visitante para los dirigidos por el técnico Hernán Lisi. El equipo embajador no ganaba en la capital nariñense desde el año 2007. El triunfo ante el Deportivo Pasto revivió las esperanzas de poder pelear un cupo en el grupo de los ocho. En la tabla de posiciones líder es la equidad con 29 puntos, Deportes Tolima con 26, los mismos para 11 caldas y Atlético Bucaramanga. Con 25 aparecen Junior de Barranquilla y Río Negro, con 23 Independiente Medellín, con 22 Santa Fe y Atlético Nacional, con 20 puntos Deportivo Cali, con 18 millonarios, con 17 América de Cali, con 16 Alianza Petrolera, Boyacá Chico con 15 puntos, Patriotas Boyacá con 14, Casilla 16 para Indicado con 13 puntos, Casilla 17 para Deportivo Pasto con 12 unidades, 18 es Atlético Huila con 10 puntos, los mismos para Jaguares de Córdoba, último es Leones con 8 puntos. En la tabla del descenso Casilla 20 es para Leones con 111, Casilla 19 para Bayoacá Chico con 121, posición 18 para Atlético Huila con 130, Casilla 17 para Deportivo Pasto con 132. La próxima fecha, octubre 17, Atlético Huila enfrenta a Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla recibe a Patriotas Boyacá, La Equidad ante Deportes Tolima, Boyacá Chico ante Jaguares de Córdoba, Independiente Medellín ante Alianza Petrolera, 11 Caldas versus Santa Fe, octubre 18, Envigado recibe a Deportivo Pasto, Deportivo Cali versus América de Cali, Río Negro versus Atlético Nacional y Millonarios ante Leones. Y en otras noticias quedan pocos días para que la comunidad participe de la media maratón, un evento que reunirá a más de 1.500 personas. Hoy 16 de octubre se cerraron las inscripciones para participar en la media maratón Pasto, deportistas aficionados en las categorías 2K, 3K, 5K, 10K y 21K. La entrega de los kits, toda la gente nos está preguntando por este caso, viernes a las 2 de la tarde nosotros vamos a empezar con la entrega, viernes y sábado hasta horas de la noche. Bueno y ya desde ya pues invitando a toda la gente que se haga parte de este evento deportivo, 7 y media de la mañana en la Plaza de Carnaval y podamos disfrutar de un grandioso evento que está programando pues la Administración Municipal y Pasto Deporte. Se aclara que no podrán inscribirse el día de la maratón. Sí, ese es el complique que nosotros tenemos y pues a la gente hemos estado tratando de cambiar esa idea pues que no se nos inscriban al finalizar. Nosotros cerramos las inscripciones el día de hoy porque si no no vamos a poder cumplir con la entrega de los kits el viernes a las 2 de la tarde, entonces pues a la gente es decirles que cuando se realice este tipo de eventos pues empecemos a cambiar esa mentalidad y no inscribirnos al finalizar y que nos hagan correr a nosotros los de Pasto Deporte. De igual forma en la Plaza del Carnaval se ofrecerán servicios de masajes, puntos de hidratación, calentamiento, refrigerio y premiación. Y este jueves se desplaza al Cauca la delegación que por el Departamento de Nariño participará en el Regional Pacífico de los Juegos Deportivos Intercolegiados. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más noticias. Los distintos operativos adelantados por parte de la Policía de Nariño en el Puente Festivo logran disminuir el accionar de grupos y personas que se encuentran al margen de la ley que con sus actos se pretendían perturbar la sana y buena convivencia en la región. El Comando de Policía del Departamento de Nariño, gracias a los diferentes controles y operativos adelantados en el territorio, logra resultados importantes relacionados a la recuperación de vehículos hurtados, incautación de armamento y alucinógenos, como también la detención de personas. En los últimos días se dieron unos grandes golpes. Uno de ellos fue la recuperación de seis vehículos de alta gama por una cuantía de 530 millones de pesos en diferentes jurisdicciones del municipio de Ipiales y en coordinación con las autoridades ecuatorianas. Coronel, de otra parte, ¿se logró la captura de una persona que transportaba unas armas? Sí, se capturaron en un vehículo una persona que transportaba cinco fusiles, cinco armas de largo alcance y fue sometido a legalización de captura, imputación y medida intramural. Las autoridades también investigan cuáles pueden ser los móviles del homicidio de tres personas en el sector de Ipiales, donde fueron encontrados tres cuerpos ultimados por arma de fuego. Se presume que al parecer se trataría de un ajuste de cuentas relacionados al abigeato. Efectivamente se presentó un hecho en días pasados en jurisdicción de Aldana, donde mueren tres personas con arma de fuego. Se adelantaron todos los actos urgentes, toda la parte investigativa y en el momento lo encontramos indagando con el fin de determinar los móviles y los agresores de este hecho. ¿Y qué hacían estas personas? Pues algunos de ellos tenían antecedentes por hurto, pero las demás personas son materia de investigación. La colaboración de la comunidad también ha sido fundamental en el desarrollo de estas operaciones que han logrado disminuir el accionar de la delincuencia en el departamento de Nariño. Luis Fernando López Erazo es un exdeportista colombiano, ganador de la medalla de oro en la competencia de 20 kilómetros de la marcha en el Mundial de Atletismo de Daugú. La primera medalla que un colombiano recibe en esta clase de certámenes, este exmarchista olímpico, es el invitado de hoy en el set de Pasto Noticias. Saludo cordial a los televidentes desde en el set de Pasto Noticias. El saludo también especial para nuestra directora, Lorena Mesías Buccelli, que permite estar aquí haciendo esta nota importante para ustedes. El invitado de hoy es nada más y nada menos que nuestro campeón de marcha, Luis Fernando López Erazo, un gran nariñense que ha llevado los colores de nuestra bandera a todos los rincones del mundo y se ha destacado en cada uno de ellos. Bienvenido Luis Fernando López Erazo a en el set de Pasto Noticias. A ustedes muchas gracias por la invitación y esperamos tener un diálogo ameno y de mucha información para la gente que nos está viendo en este momento. Tenemos aquí, pues nada más y nada menos como les decíamos al hijo de don Luis Alfredo López y de la señora Yolanda Erazo, quien a una corta edad le dio por ser un gran deportista y inclinarse por uno de los deportes que tal vez aquí no reúne grandes multitudes ni tampoco tiene grandes reconocimientos. Cuéntenos, Luis Fernando, ¿por qué eligió la marcha? Yo creo que la marcha no la elegí, me eligió. ¿Lo eligió usted? Principalmente por la motivación de mi papá, yo creo que él fue el principal artífice de todo esto que sucede con la marcha no solo conmigo sino lo que está ocurriendo en el país ahora como deporte prioritario. Y él fue marchista en su época de más joven, él participó por Nariño en unos Juegos Nacionales y fue uno de los principales promotores aquí de la marcha conjuntamente con el profesor Villota. Bueno, usted estudió su escuela aquí en el Santo Domingo. Aquí arribita. Aquí arribita, sí señor. Y el bachillerato en el Colegio San Felipe Neri. Sí señor. Ya allí, ya usted se ve inclinado, había decidido que la marcha era su deporte. Bueno, yo creo que ustedes conocen que vengo de una familia de tradición deportiva, ¿no? Sí señor. Tuve un tío que paz descanse que corrió la Vuelta a Colombia, Gilberto Achicanoy. Tuve un primo que jugó en la selección Nariño, inclusive cuando el paso ascendió a la alta, todavía sea parte de ese equipo, en el año 99, mi papá, mi tío Marcelino, que... Que también es un gran promotor de que usted sea marchista. Sí, pues hoy en día trabajamos allá en Bogotá de la mano. Sí señor. Y vengo de una tradición de familia. Eso ha permitido pues que todos los miembros de esta familia, en algún momento vayamos a la pista de atletismo y calcemos unos tenis y le demos vueltas a ellos a ver si por ahí es el tema, ¿no? Siempre pensando en eso, pero pues mi papá tuvo como una visión más futurista y siempre vio en que el atletismo era como uno de los puntos el que a mí me iba a llevar a ser... Grande en el deporte. Pues más que grande, yo pienso en ese instante, era como darme a entender que había otra oportunidad de progresar en la vida, de buscarse otros caminos y entre ellos pues a mí me llevaban de pequeño a correr, pero no me gustaba era jugar fútbol. Pero yo recuerdo que por cosas de la vida, porque siempre pues yo se lo dejo a mi Dios y al destino, me presenté a unos colegios a realizar el bachillerato aquí en Pasto, pero ninguno pasé. Entonces por cosas de la vida terminé gracias a una tía que le hacía unos vestidos a una profesora, terminé estudiando en el colegio San Felipe Neri, con tan buena fortuna que ahí encontré un coordinador académico muy estricto, el profesor Guerrero, y recuerdo que él un día que llegué tarde, el castigo de él era darle vueltas a la cancha de fútbol, y nos hacía ir los sábados a los que llegábamos tarde en semana, y nos hacía darle diez vueltas a la cancha de fútbol. Entonces yo caí en una de esas, y el profesor dijo, bueno, oye, el objetivo es darle diez vueltas a esto. Y listo, empecé a darle mis vueltas, y en un momento acabé, acabé muy rápido. Entonces a él le causó curiosidad de por qué había terminado tan rápido, que si yo practicaba el deporte, que si yo practicaba el atletismo, y al señor le gustaba ir a trotar a la pista de atletismo que en ese entonces era en el Estadio Libertad. Y él me dijo, oye, lo invito, entonces yo le decía que mi tío era entrenador, que a mi papá le gustaba el deporte, y dijo, ¿por qué usted no se dedica a hacer atletismo? Porque me gusta el fútbol. Sí, entonces fue como un punto en que él, aparte de mi tío y de mi papá, como que también ayudó a lanzarme a... Corroborar a ese talento. A que haga este deporte. Entonces me dijo, mire, si a usted le gusta, si a usted hace las cosas bien, de pronto hasta nosotros aquí en el colegio le podamos ayudar. Y ese le podamos ayudar fue que mi papá no pagó la matrícula ni pensión desde el séptimo hasta el once. Aparte de eso, pues empezaba a viajar a diferentes, primero a diferentes ciudades aquí del país, y llegar a conversar con mis compañeros del colegio, de la experiencia de poder ir a otra ciudad, disfrutar de otras culturas, competir con otra gente, eso como que lo va enamorando uno más, a los 14 años elección Colombia, viajar en un avión a otro país, tener un pasaporte, entonces esas cosas pues lo van a uno... Impulsando hacia allá. Sí, le van orientando la vida hacia dónde es que debe uno buscar, y pues toda esa vida buena es hasta que uno se gradúa. Cuando uno se gradúa, pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Uno se convierte en una persona útil. Y más que útil, se convierte así como le digo yo, es que se convierte en una persona productiva. Entonces en la casa, pues cuando venimos de una familia donde las comodidades no son altas, Entonces se necesita que por lo menos terminar el estudio. Y ahí sí, mi hijito, venga, necesitamos platica a ver cómo se la rebusca. Y yo recuerdo muy bien un día mi papá, nosotros pues como mi mamá murió, vivíamos, comíamos en la casa donde mi abuelita, en el aire libre. Y un día yo estaba acostado en la cama de mi abuela viendo el noticiero, mi papá, yo no sé, llegó ese día como de malas puldas de su trabajo. De mal género, sí señor. Y me había acostado y me dijo, bueno, ¿y usted ahora qué? Le dije, pues mi deseo es entrenar a doble jornada. Y era lo que él siempre quiso, que yo fuera un deportista. Ya. Pero él en ese instante me dijo, no, mi hijo, aquí las cosas son diferentes. Y es que toca aportar. Entonces, se me levanta ya de esa camita y se me va ya a buscar un trabajo. A buscar trabajo. Y así lo hice. Y yo creo que esas fueron las palabras más sabias de mi papá, porque hasta hoy en día no he dejado de buscar trabajo. Usted tiene un gran triunfo, digamoslo así, que nos llevó a una situación muy bonita, que fue que usted quedó en una competencia, queda de tercero a nivel mundial, ¿sí? Y luego lo reconocen como el mejor de todos. ¿Cómo fue esa, digamos, por qué fue y cómo fue esa competencia? Y esa era la apuesta, hacer una medalla antes de los Juegos Olímpicos del 2011, cuarto en el 2009, cuarto en el 2010 en el Mundial de Marcha, y quedaba una sola competencia y estaba mi mejor momento. A esa competencia llegué lesionado, pero con la convicción de que lo podía hacer. Entonces, lo logro y me doy cuenta de que soy capaz incluso de ir por más. Lastimosamente, pues, suceden cosas. Logro esta medalla y se convierte en la primera de la historia del atletismo en este tipo de eventos. Sí, señor. Y, pues, para todo el país, ¿no? Ya entro a ser parte de la historia del deporte nacional. Años después, se comprueba de que los dos rusos que entraron delante mío, pues, habían sido sancionados ya desde antes del 2009. Pero, pues, lastimosamente dentro de las instituciones deportivas también hay corrupción y no había una información de que ellos, sus registros no eran válidos. Y es así como a mí la Federación Internacional y el Tribunal de Arbitramento que está en la USANA Suiza, me da el primer lugar de esa competencia. Y paso a ser, pues, el mejor del mundo. El campeón mundial. Y en ese entonces, pues, ya me caía que yo lo podía hacer porque fue un proyecto en el que nos armamos en que se iba a lograr no solo una medalla, sino que podía ser el mejor del mundo. Usted ya es un deportista olímpico retirado, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿A qué está haciendo en este momento? ¿A qué se dedica? Además, pues, de estar finalizando su carrera en la Policía Nacional, ¿usted a qué se dedica en el deporte? Bueno, en el deporte, siempre con la mano de la Policía Nacional, siempre con el apoyo y el respaldo de ellos. ¿De la institución? De la institución policial. El año pasado decidí retirarme del deporte de alto rendimiento. Decidí dar un paso al costado porque, pues, había muchas cosas más que hacer para colocar la marcha en el momento que está en este instante a nivel nacional. Ahora somos un deporte prioritario para los intereses del Comité Olímpico Colombiano, para el mismo Coldeportes. Qué bien. Y el objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos a buscar un podio que no es ajeno porque... No está lejos. No está lejos. Ya tenemos, hemos conseguido dos medallas mundiales, ahora la última, el año pasado, con Eider. Y creo que hemos consolidado un buen grupo de trabajo detrás de estos deportistas que les permiten a ellos estar tranquilos. Saber que no tienen que preocuparse sino por buscar su sueño, buscar su objetivo. ¿Cree usted que en Tokio 2020 alcanzaremos un sitio de honor en el podio? Yo tengo la fe puesta en mi Dios y siento que estos deportistas tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, a Luis Fernando López Heraso le decimos muchísimas gracias por estar aquí en el set de Pasto Noticias. Este es su casa. Esperamos que Tokio 2020 nos dé esa otra satisfacción de llegar otra vez a hacer podio y a estar más allá de las expectativas. Siempre adelante, siempre triunfantes y desde aquí estaremos haciendo fuerza para que los talentos nacionales lleguen a lo más alto. Quiero destacar nuevamente la vida, el esfuerzo, la dedicación, la disciplina y esa actitud de triunfo que tiene Luis Fernando López Heraso como buen pastuso, como buen ser del sur que lo ha llevado a lo más alto. Nuevamente gracias, Luis Fernando, por estar en el set de Pasto Noticias y el mensaje final para nuestra teleaudiencia. Bueno, nuestra teleaudiencia es que nunca dejemos de creer en los sueños. Por lejanos que sean, aunque no los veamos que se puedan realizar, siempre se pueden lograr. Lo único que nos toca es soñar bien grandes, soñar en cosas que pronto pensamos que no son posibles pero se pueden hacer realidad con trabajo, con disciplina y con mucho esfuerzo. Muchas gracias, Luis Fernando López Heraso y a ustedes, amables servidientes, gracias por seguir aquí en el set de Pasto Noticias. A nuestra directora Lorena Mesías, muchas gracias. Al doctor Carlos Solarte Portilla, rector de la Universidad de Nariño, las mismas gracias que le damos a todos nuestros directivos que siempre hacen posible este tipo de programas. A ustedes los esperamos en la siguiente semana y como siempre agradecidos de su noble audiencia. La restricción vehicular para el 17 de octubre es para los vehículos y motocicletas con placas que terminan en 4 y 5. Gracias por acompañarnos. En Telepasto Mirada Sur continúa la variada programación Universidad de Nariño con acreditación institucional de alta calidad. Gracias por acompañarnos.